¿Has amado mucho? Sí. Sí, sí he amado mucho. ¿Cuánto habías enamorado? Enamorado, me enamoré una vez. Me enamoré una vez. Muy joven. Y es un recuerdo muy bonito que tengo. Creo que como ese amor no volví a tener. Pero fue algo maravilloso el poco tiempo que duró. ¿Y por qué duró tan poco tiempo si era tan maravilloso? Porque yo no sabía que estaba casado. Él no me dijo, no es que me lo ocultara. Él daba por hecho que tal vez yo sabía. Y yo no sabía hasta que un amigo un día me lo dijo. Me enseñó una foto donde estaba casándose. No dijimos nada. Solamente le comenté, vi tu foto. Se sorprendió, no porque lo ocultara, sino porque tal vez él pensaba que yo sabía, ¿no? Yo no entiendo. Estábamos muy chavos. Y ahí terminó. Y quedamos como buenos amigos y tenemos un cariño entrañable a pesar de los años. Conozco a su esposa, conozco a sus hijos, a su actual esposa. Sus hijos son maravillosos. Con ella me llevo, con Abby me llevo sensacional. Sus hijos para mí son lo máximo. Pero ahí quedó y es el recuerdo más bello de mi vida amorosa. ¿Es Luis de Alba? Por supuesto. Fíjate que yo no soy mujer y tampoco soy gay. Pero si hubiera sido gay, hubiera sido mujer, yo creo que me hubiera enamorado de Luis de Alba. Qué tipazo, ¿no? Un tipazo, ¿no sabes? Estaba empezando su carrera en ese momento exitosa. Pero éramos un par de niños, cielo sigue siendo. Nos íbamos a comer y nos salíamos a ensayar. ¿Vamos al cine? No, mejor. Híjole, tenemos ensayo. ¿Sabes qué nos poníamos a hacer? ¿Qué? Íbamos a comprar cuentos allá a la esquina de los periódicos y a leer cuentos y chistes. A ver, los actuábamos y todo. Porque tiene una gracia, una simpatía. Y aparte, es un gran ser humano. Es una persona con un corazón enorme que da todo a la gente. Mira, esa entrega, esa ternura que refleja es lo que es él. Totalmente de acuerdo. Oye, y Maribel, a ti te tocó, digo, finalmente es el hombre y sus circunstancias y su alrededor y todo lo que vivimos, lo que vemos, lo que comemos, lo que olemos, somos nosotros. Mi gordo, Luis de Alba, ha tenido grandes problemas de adicciones al alcohol y a las drogas durante mucho tiempo. Afortunadamente, ahora está limpio, solo por hoy. Y Dios quiera que así siga mi gordo. ¿Te tocó la época de excesos de Luis? No, de ninguna manera. Yo no lo conocí en tiempo de exceso. No te podría decir, esto te lo digo claro. Yo no podría decir, sí, sí Luis de Alba se drogaba, Luis de Alba tomaba. No, no gustaba Adolfo. A mí nunca me tocó, a mí nunca, era tan joven Luis, estábamos tan jóvenes. Yo tengo 67 años, Luis me lleva como 6 o 7 años. Entonces, éramos muy chavos. Nunca, 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 nunca. De repente se abrió un cóctel porque estrenábamos una comedia. Tiene la copita, pero hasta ahí. Yo no te podría decir. Yo todo lo que vi de él y sigo viendo de él es maravilloso. Qué bonito que hables así, Maribel, porque eso lo único que hace es constatarme que eres una señora, que eres una dama. Oye, y después de ese amor de mi gordo, ¿no volviste a amar de esa manera? No, no, de esa manera no. Tuve relaciones, sí, que buscas a lo mejor equivocadamente, Gustavo, por soledad. Cuando no te das ese valor de que tú puedes caminar, y si te encuentras a alguien que se empareje contigo y que sea el mismo respeto, el mismo amor, la admiración y todo esto, y estás en la desesperación porque no te quieres sentir sola, porque crees que así no puedes vivir, se cometen errores, no por la gente, te equivocas en tu elección. Oye, te digo gordo, ¿cuántas veces estás enamorado? ¿Enamorado? ¿Enamorado? Ay, jole, pues enamorado yo no creo que puede muchas veces uno. En mi caso, yo te puedo decir, me he enamorado. ¿Te refieres a las mujeres al amor? Sí, claro, sí, sí, sí. Una vez, y los otros no sé si son, se puede llamar enamoramiento absoluto, inconsciente de vivir para una gente. Me pasó con la primera que amo todavía con toda mi alma. Me pasó con mi exmujer y me pasó con mi mujer. Pero creo que la más, la que llegó más a mi corazón fue mi hermana y cariñosa amiga y admirable Maribel. La pelagocha, compañero. Oye, es que la acabo de entrevistar y me dijo que el amor de su vida fuiste tú. Porque ahora, a la luz del tiempo y la distancia, ella es amiga de Abby, que bueno, que la quiere mucho y que los quiere a todos y demás. Y yo, en un asunto que te lo tengo que decir, porque ahí están en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, donde aparecerá el día de hoy esta entrevista a Luis, le dije, mira, Maribel, si yo fuera mujer o fuera gay, también me enamoraría de Luis de Alba. ¡Qué tipazo, güey! ¡Qué tipazo, gordo! ¡Qué tipazo! Ella es una lindura. No puedes concebir a una niña que se acababa de denunciar, que duró un año, que de 18, 19 años, cuando la conocí. ¡Bellísima! ¡Bellísima! Actuando y con todo el respeto. Yo estaba empezando también. Pero nos hicimos amigos y esta amistad fue creciendo. Porque ha sufrido mucho, Maribel, desde niña. Y ha crecido, fue creciendo, creciendo hasta el momento. Entonces, no darnos cuenta, ni ella ni yo, que lo que traemos era un amor especial. Porque estábamos en la misma obra. Yo ya empezaba a dirigir, a ser dirigente en el sindicato juvenil. Después de ahí, comíamos juntos. Nos íbamos al teatro a la misma obra. Comprábamos cuentos, claro. Eso hacíamos. Entonces, o sea, era un amor divino, mamá. Comiendo al cagante del pato Donald y comiendo ahí para irnos al teatro. Luego en el teatro, pues ahí estábamos cenando en los camerinos. Y después del teatro, me iba yo al cabaret, en esas temporadas cantaba yo en la zona rosa. Solo cantaba con mi guitarra y chistes. Y se iba conmigo. Y pues cantábamos y le tocaba yo todo. Y luego al menudo en la zona rosa. Y así vivíamos. Y yo realmente la alucinaba. La alucinaba. Y aunque yo, yo vivía con Licha, mi mujer, pues no tenía nada que ver. Ni me sentía traidor ni nada, ni me siento. Porque también, mi exmujer Licha, se la lleva muy bien con ella. Y se la lleva muy bien con Abigail. ¿Qué es lo que pasa? Gracias. Gracias.